Buen día camaradas de YouTube, hoy lo que vamos a hacer es jugar un poco al Raymond Friends Y claramente vamos a investigar un misterio ¿Recuerdan cuando salvamos a Orange de la fábrica de Poppy Playtime? Pues ahí nosotros logramos hacernos amigos de él Pero es posible hacerte amigo de Orange en este juego, en Roblox, claro Así que quédate en este video porque hoy lo que vamos a ver Es cómo hacerte amigo de Orange para que este no te ataque ¿Será posible esto? Pues quién sabe, vamos a descubrirlo Perfecto, lo primero que tenemos que hacer es llegar a la noche 3 Aquí es donde comienza a aparecer el monstruo llamado Orange Y miren, justamente aquí está el señor Blue Vamos a ver si podemos jugar con él, ¿vale? Mira, ya se quedó bugueado, se quedó bugueado ¿Y por qué salta? No atraviesa las cajas, ¿verdad? Sí atraviesa las cajas Oh, casi me mata Madre santa Tenemos que llegar con Orange, chicos En un momento les enseño dónde está la guarida de Orange Simplemente quiero jugar un poco con Blue Parece que no tiene muchos amigos este men Ok, ahí viene Nos vamos por aquí A ver si no me cacha Sube las escaleras este men Parece que no sube Ah, sí, ahí viene Perfecto Pues me lo traigo Me lo llevo Ah, ya no vino En ese caso vayamos a la guarida de el señor Naranja Que está por acá Voy a dejar que mis compañeros reúnan las cajas, chicos En este momento Que al cabo no es la misión de hoy Simplemente quiero ver Si podemos hacernos amigos de Orange Para que este no nos ataque Mientras estamos jugando Obviamente la noche 3 y la 4 Y no recuerdo si hay 5 Creo que sí, ¿no? Perfecto Entonces aquí está Orange Y como estamos en el nivel 1 Pues este no aparece todavía Pero según esto Lo puedes alimentar Con una caja Que va a aparecer aquí de comida Y pues parece ser Que no te puede matar Oh, eso creía Pero es totalmente falso Chicos, no crean nada Porque estaba yo jugando Con un amigo Mi amigo alimentó Al monstruo de color naranja Y después ese monstruo salió Y se lo comió Totalmente real Te lo juro O sea que no sirvió de nada la comida Aunque eso es lo que vamos a comprobar En un segundo Según yo no funcionó eso Porque Orange es como que impredecible ¿Sabes? A veces se sale A pesar de que le haya dado comida Se sale de su lugar Se despierta Y empieza a correr Mira, está corretiendo a este men Ahí viene Blue, ¿verdad? Aquí está Ah, no está ¿Dónde está Blue? Oye Blue, ¿dónde estás, hermano? Y miren Al fin llega nuestro queridísimo amigo Que rescatamos en la fábrica de Playtime Co El señor Orange Vamos a ver si podemos detenerlo Y hacernos amigos de él Para que no nos ataque Solo quiero saber si me mata o no me mata ¿Y tú por qué sonríes tanto? Ay, tengan cuidado con los respiraderos, ¿eh? Que aparece un monstruo de color morado Ok, igualmente por aquí está Oh, Purple, amigo mío ¿Me puedo ir por ahí, verdad? Si no toco el agua no pasa nada Tengo que irme por otro lado, ¿qué pasa? No se va, ¿qué le pasa? Bueno, me voy a ir por abajo, ¿eh? Oh, lo engañé Lo engañé, chicos Y aquí se supone que debe estar Orange Ok, vamos a alimentarlo Espero que no salga ¿Se escuchó Purple también por aquí? ¿Dónde está? Ok, vamos a alimentar a Orange, chicos Rápidamente Ahí está Le damos aquí de comer Perfecto Y me escondo Y me escondo Me escondo Uy Virul se asomó ¿Y no sale a comer o algo así? Parece ser que ya no va a salir por un buen rato, ¿eh? Espero que no Puede estar oculto como quiera Porque a veces me sorprende y sale este men Oh, se escucha que está comiendo, ¿no? Oh, es mi imaginación A ver, voy a darle más Oh, mira Se llena Oh, oh, mira Ahí está Orange ¿Cómo asoma la cabecilla? ¿Cómo se levanta? Pobre Orange Estamos jugando con sus sentimientos Ok, voy a ver cuándo se vacían su comida Vale Mira, mira, mira Ya salió ¡Ey! ¿A dónde va? ¡No! Mataron a una Ah, oh, ¿qué? ¿Pero qué pasa? ¿Qué hiciste? ¡Orange! No, mató a una amiga Se llamaba Asina Pero luego, ¿qué pasa? Le di de comer Oye, pero ya ni siquiera sale el rastro de fuego de Orange Mira, ya viene ¡Wow, wow, wow! Y eso que tenía comida, chicos Me voy a salir Voy a echarle más comida ¿Vale? Oye, recuerda que yo te salvé en la fábrica de juguetes Creo que a algunos se les olvidan los favores que les hacemos, chicos Ya no nos quiere nuestro amigo Orange Voy a esconderme debajo de esta mesa Creo que la atraviesa como quiera Así como el Blue hace rato que atravesó unas cajas Me escucha que está comiendo, ¿eh? Cuidado Hay dos personas jugando en este servidor en este momento Y yo soy uno de ellos Se escucha que está comiendo, chicos ¡Ah, mira, mira! Ya levantó la cabecilla A ver, le echo más Ok, somos amigos, ¿no? Eso es Y se acuesta de nuevo, chicos Quiero que empiece a comer, ¿vale? Que la comida vaya descendiendo Ok, no voy a mover la cámara Voy a estar aquí viendo el plato de comida Que se vaya acabando la comida, ¿vale? A ver, él Él ahí está ahí ¿Vale? Oh, mira, ahí se vio que sí está comiendo, chicos Se está acabando A ver, otra vez Cómele Por favor, Orange La guarida de Orange, dice El letrero Cuidado, ¿eh? No se pueden sonar esas campanas tampoco, ¿verdad? Ah, aunque cuando suenan las campanas Quiere decir que Orange ya va Pues a matarnos a todos, ¿no? Miren, la comida se va haciendo menos Va disminuyendo Y Orange, pues, está dormido Y cuando ya empieza a disminuir mucho Creo que ya levanta la cabecilla Ya hay menos Orange, por favor Come, come más Come más Quiero que quede el plato vacío Totalmente Pero como ya hemos comprobado, chicos Aunque el plato esté lleno Orange puede salir y matar, pues, a... A los personajes, ¿ok? Ahorita mató a una de mis compañeras No sé qué hacía aquí Yo creo que quería jugar también con Orange Pero no le salió Es que debió ocultarse en la caja, chicos ¿Ok? Y ahí está Ah, ya veo Cuando llega a cero la comida Orange sale Wow, esto no lo sabía, chicos Y básicamente puedo salirme ya, ¿no? Pues ya no está Orange aquí Vale Y me puedo ocultar otra vez ¿Cuándo va a regresar? Le da una vuelta a todo el lugar este, ¿verdad? Este lugar, ¿qué es? Como una fábrica también, ¿no? Pero no es de juguetes Sí, como que le da una vuelta a toda la fábrica, chicos Se va por allá y luego regresa por acá A ver Espero que llegue Oye, qué rápido es Le dio una vuelta entera a toda la fábrica, chicos Ok, y ya le llené su plato de comida Así que debe de estar bien Pero qué guapo se ve, ¿verdad? Creo que es mi personaje favorito de Rainbow Friends Díganme en los comentarios ¿Cuál es tu personaje favorito de Rainbow Friends, chicos? De los amigos arcoiris Vale, voy a dejarle más comida Uy, me vio Me vio Uy, levantó la cabecilla, chicos Creo que cuando levanta la cabecilla Es cuando ya te quiere matar Ok, ¿se escuchó Purple? ¿A poco por aquí aparece Purple? Oh, ¿qué hace? ¿Qué hace Blue? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué le vas a decir? No, déjalo en paz Lo va a golpear, chicos Oh, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? ¿Qué le dijo? ¿Qué fue eso? Le hizo algo a Orange Lo noqueó Le dio un beso ¿Vieron eso? Se asomó, chicos Vamos a darle más comidita Le dio un consejo Le dijo Oye, despierta, holgazán Oh, oh Me he guiado aquí No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tenías ya la comida Wow Y ni siquiera salió su luz roja ¿Cómo? Mira, y se regresa ¿Pero hasta dónde va entonces? Oh, llegó de nuevo Wow, wow, wow ¿Pero qué pasa? Vamos a ver si nos podemos ocultar Debajo de esta mesa ¿No puedo poner una caja Cuando estoy aquí? Mira, se escucha a Blue Está cerca Lo único que quiero comprobar Es si Oh, ahí está Blue Ni siquiera lo vi ¿Por dónde llegó? What? Qué raro ¿Traspasó esa pared? Ok, creo que esta mesa También sirve para ocultarnos De naranja, chicos No me ha matado Y ya mero se le acaba la comida Pero al parecer Hemos comprobado Que a pesar De que esté llena su comida Él puede salir A dar como que un paseo Pero más pequeño O sea, no le dan una vuelta Enorme a toda la fábrica Solamente es un recorrido Más corto Y obviamente Si tienes puesta la caja No te hace daño Y Blue Pues tampoco te hace daño Si estás debajo de la mesa Es lo que acabamos de ver Y lo que he notado Es que cuando levanta la cabecilla Está como que Merodeando ¿Sabes? Como que checa Que no está nadie cerca Y si ve a alguien por ahí Pues lo mata Como vimos con la primera compañera Que mató Que estaba aquí No sé qué hacía aquí Les digo Estoy esperando A que se le acabe la comida Para que me mate Pero creo que no me va a matar ¿Ustedes qué dicen En los comentarios? Mira Ok, estoy oculto Vale Oye Esta mesa funciona muy bien Funciona como si fuera una caja Vale Pues vamos a Llenarle su comida Y vamos a ponernos De nuevo debajo de la mesa A ver si no nos detecta Oye, yo no sabía Que esta mesa también funcionaba Para escondernos Algo que también tengo duda chicos Es si ganaríamos Una carrera contra Orange O sea, esperar A que él salga por aquí Y cuando él empiece a correr Nosotros también corremos A ver quién llega primero ¿Quién es más rápido? ¿El diamante wow O el naranja? Díganme en los comentarios Si les gustaría Que jugara una carrera contra Orange O sea, básicamente Que se le acabe la comida Y yo empiezo a correr No, pero es que Si me va a alcanzar, ¿verdad? Si, es que soy muy lento Miren Y no se puede correr aquí, ¿verdad? Esperar a que se le acabe la comida Y empezar a correr Todo, boom Por toda la fábrica Y si me alcanza Pues quiere decir Que soy súper lento Miren, voy a esperar A que salga A ver Y voy a empezar a correr chicos Ah, mira, mira, mira Oh, ¿vieron eso? Cada vez que me acerco Levanta la cabeza Oh, ajá Ya entiendo Como que las campanas Lo despiertan Oh, creo que Eh, eh, eh Ay no Ay no, ay no, ay no Creo que Green Como quiera me ve Mi archienemigo Green Esperen Voy a despertar a Orange Si me quedo mucho tiempo aquí Oh, creo que me vio Me vio este men Me vio el otro Los tres Los tres están aquí chicos Vale, a ver Orange Eso Corre, 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 corre Le puedo ganar No, no pude Es demasiado rápido Y bueno Supongo que hemos demostrado Que no sirve de nada Alimentar la naranja Igualmente te puede matar En cualquier momento Así que recuerda Que aquí a la derecha Te voy a dejar Un video para que lo veas Sobre Rainbow Friends Y aquí la izquierda Está mi cara Para que le piques ahí Te suscribas Seas feliz Y sin más que decir Nos vemos en la siguiente ¿Vale? Bye 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 Bye